Aurelina Campuzano, esa muchacha que siempre tiene unos buenos y sanos consejos, una muchacha que siempre habla tan bonito, que siempre habla muy llegadero. Me gusta escucharla hablar a mí personalmente, sí, porque usted siempre tiene unos mensajes que llegan. ¿Usted no ve como yo me quedo? Claro, claro que sí, muchas gracias. Usted me deja estupefacto, una muchacha de conocimiento. Siga hablando. Sí, sí, a mí realmente me gusta mucho leer libros, leer reflexión y eso, y todo eso conocimiento que yo adquiero, me gusta compartirlo, Pablini. Porque muchas veces se da la ocasión de que una persona esté mal, no económicamente, sino sentimental, y puede escuchar un consejo, ya sea que yo le haya dado un consejo a cualquier otra persona, y eso realmente le vaya bien. Exactamente. Y a veces nosotros, como seres humanos, nos encerramos a una situación, y realmente cuando una persona le da un consejo, le da una mano amiga, después se entiende que no es así. Sí, ahí se cabe lado de un refrán que dice mi mamá, con las buenas palabras se saca el cimarrón del monte. A veces hay gente que quizá está errado en algo que quiere hacer, pero usted viene y le da un consejo, no, no, ¿por qué te parece si tú lo haces así de esta manera? Mira, pero me llevé lo que tú me dijiste ideal. Hay mucha gente que le ha servido. Hay mucha gente que se ha beneficiado de cualquier palabrita que usted le dice de aliento. Exactamente, entonces, yo siempre he dicho que Dios nos da batallas que podamos resolver. Todo en la vida se puede resolver. Entonces, uno tiene que buscar la manera de resolverla, ya sea por diferentes vías. Exactamente. Pero no encerrarse, porque realmente la persona que se encierra también puede tomarse una depresión, Pablín. Para el que lo sepa, es que todos los problemas se tienen solución, menos la muerte. Ahí sí lo hay que buscar. Ahí sí no, pero mientras haya vida, luche, luche por todo, por sus sueños, por sus problemas, luche por todo, que todo es posible si uno tiene la confianza en Dios, la fe y la perseverancia. Usted no ha escuchado gente decir, mira, yo tuve que cometer un fracaso, suerte de Dios fulanita o fulanito, que me dio un consejo y me dijo. Ahí sí, ahí sí. Porque hay gente que no consulta ni habla con nadie. Porque yo siempre he dicho, no tampoco con cualquiera, pero hay gente a quien usted va a fulano, mira, me está pasando de ti esto. ¿Qué a usted le parece? Dígame, a ver, ¿cómo yo lo puedo hacer? Exacto. Me entiende. Y también, Pablín, pasa caso que me ha pasado de que yo he aconsejado a una persona y lo que hace es hablarme mal. Entonces, yo me pongo en su lugar y digo, pero, ¿él se siente herido o herida? Me imagino que no es la actitud, pero tiene que hablarme mal. Sí, pero entonces muchas veces vuelven de allá para acá diciendo, ay, mira, te pido excusa. Tú tenías todas las razones. Eso es lo que pasa. Entonces, uno no debe sentirse mal cuando pasa eso. Uno siempre tiene que ayudar, siempre tiene que ayudar. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, Pablín. Hay un perro y está herido, tiene una herida. Y usted quiere ayudarlo. ¿Qué es lo que hace el perro? El perro lo va a moldear a usted. Exactamente. ¿Por qué? Pero no sabe realmente que él lo está ayudando. No, lo va a atacar. ¿Por qué? Porque está herido. Exacto. Entonces, yo entiendo que siempre hay que ayudar, sea poco o mucho. Siempre hay que aportar algo, ya sea no solamente material, sino también sentimental. Exactamente. Oiga, como habla la modelo, me gusta eso de usted. Bueno, eso es importante. Póngale atención a lo que le está diciendo la modelo. Usted sabe que aquí en este espacio, merengues, cuentos y bachatas, siempre tratamos de hacer las cosas bien y que lleguen. Claro. Porque, ¿cuánto no me gustaría a mí dar esos cuatro cilindros de gas de a 500 pesos? No, no es mucho, pero usted con 500 pesos en un día no se le va a ir, ¿verdad? Claro que sí, entonces... 500 pesos usted es en una semana, por lo menos. Pero, por lo menos, si fuera que lo fueran a hacer gente que verdaderamente se le fue el gas ayer o antes de ayer, que no lo ha podido llenar, fuera muy bonito. No uno que tiene gas de más, que tiene a tú una respuesta. Y entonces quiere también lo otro. ¿Tú sabes la persona, Pablín, que está ahora mismo, que no encuentra qué comer, no encuentra dónde conseguir ese dinero para sacar el gas? Piensa en esa persona y denle la oportunidad. Sí, no, pero hay gente que son como las... Pa' acá, pa' acá, pa' acá, na' pa' allá. ¿Me entiendes? Aurelina Campuzano, la modelo, conjuntamente con Pablín Torres, en este domingo por la mañana. Aurelina, vámonos con la gente que pone a ablandar las habichuelas. Usted sabe que no nos podemos descuidar con esa gente para que nos paguen siempre. Ah, pero claro, claro que sí, adelante. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!